¿Qué huele, confi? Antes de continuar con el videíto, te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar tus monedas digitales, tarjetas de Xbox Live, tarjetas de PlayStation Plus y muchas cosas más. Además, por cada compra te regalan Clank Coins, las cuales podrás canjear por la loot box de cada mes, ¡ay mamayita, crack! La cual puede contener desde un juego hasta monedas digitales. No necesitas tarjeta de crédito de débito, puedes pagar en tiendas de conveniencia de forma segura. Solo tienes que poner el código de creador, ChavitGR, y de esa manera estarás apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit. Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto de Raw Company. Y es que, pues bueno, precisamente hace algunos minutos, precisamente habían lanzado una nueva actualización en el juego de Raw Company, además de que, pues bueno, aparentemente había problemas con la plataforma de Xbox, que, pues bueno, obviamente la gente de Xbox no podía ingresar a lo que era el juego. Por lo tanto, pues bueno, inhabilitaron un poco lo que son los servidores. Además de que, pues bueno, también hace unos momentos, como les comento, lanzaron lo que es una actualización en la cual, bueno, posiblemente los servidores estén, este, de alguna manera estén en mantenimiento. Entonces, pues bueno, no podemos jugar dentro de los mismos. Obviamente la gente que ya está en partida, que ya está dentro del juego, posiblemente tenga algunos problemillas al momento de estar jugando. Pues bueno, resulta, señores, que, pues bueno, en esta nueva actualización no metieron absolutamente nada nuevo. Pero simplemente le estuvieron dando mantenimiento o le están dando mantenimiento a los servidores. Posiblemente cuando estés viendo este video ya esté todo normalizado. Pero también otra de las situaciones es de que, aparentemente, Nintendo Switch, aparentemente Nintendo Switch está teniendo muchísimos problemas al momento de poder ingresar también a lo que es el juego. Por lo tanto, esta actualización, señores, esta actualización únicamente está disponible para PC, PlayStation y Xbox. Pero para Nintendo Switch posiblemente sea un poco más tarde, que es lo que nos están diciendo aquí en esta parte. Pues bueno, ¿y de qué se trata, señores? ¿De qué se trata lo que son las notas que acaban de mencionar? O bueno, el mantenimiento, los errores que acaban de corregir. Pues resulta que, pues bueno, las placas de identificación de los enemigos ya no deberían ser visibles a través del edificio de la iglesia en el Barlovento. En el Barlovento es en el mapa de Windward, ¿de acuerdo? Entonces, en ese mapa, pues bueno, la verdad es que nunca me pasó. Pero, pues supuestamente ya no deberían de aparecer lo que eran las placas. O bueno, en este caso, pues supongo que aparecía el nombre o la salud del enemigo. Que había alguien detrás de lo que era precisamente, pues esa pared. Supuestamente ya lo han arreglado. Otra de las cosas es de que, pues bueno, arreglaron la habilidad de Dahlia. Que ya no debería permanecer disponible si un jugador cambia de pícaro durante el entretiempo. En este caso es entre ronda y ronda. O sea que, supuestamente también ya lo han arreglado. Y es que la verdad, ha habido muchos problemas con lo que es la habilidad de Dahlia, literalmente. Ha habido muchísimos problemas. Otro de los errores que corrigieron fue que el cuchillo balístico de Ronin oscilante ya no debería agotar su carga. La verdad es que eso tampoco, bueno, literalmente yo casi no suelo jugar con Ronin. Pero aparentemente tenía un problema con lo que era el problema de carga con lo que era el cuchillo. Bueno, en este caso lo que era el, pues sí, el cuchillo balístico de lo que era Ronin. Que ya no debería de agotar su carga. Literalmente, pues no sé a qué se refiera. Si ya alguien había tenido problema de eso, pues bueno, supuestamente, supuestamente ya debería de estar solucionado. También se realizaron mejoras para abordar una variedad de fallas debido a problemas de memoria. Esto es, digamos, fallas en generales. ¿De acuerdo? También se solucionó un problema que impedía que la habilidad de Dahlia se usara en rondas posteriores. Esto sí me llegó a pasar y precisamente me pasó el día de ayer. El día de ayer que estábamos jugando, ya sabían lo que eran Ranked. Yo quería escanear a uno de mis viewers, o bueno, uno de los viewers que están jugando conmigo. Quería escanearlo para poder estarlo reviviendo. Y resulta que no me dejaba. Me decía que no estaba disponible, que no podías usar ahora mismo esa opción. Y que no podías usar ahora mismo esa opción. Y así sucesivamente. O sea que, literalmente, no podías escanear a nadie. Porque como que se bugueaba. Se bugueaba y decía que no lo podías usar. Y que no lo podías usar y que no lo podías usar. Y pues bueno, obviamente todo el tiempo te marcaba que querías escanear a alguien. Pero no te dejaba. Entonces, pues bueno, supuestamente eso ya está arreglado. Y pues obviamente también nos piden que, pues bueno, sigamos reportando lo que son los problemas. Para poderlo solucionar lo más pronto posible. Además de eso chicos, también nerfearon al Fixer. También han nerfeado a lo que es Fixer chicos. Y pues bueno, resulta que a Fixer le han reducido ya sea bien el daño corporal de 70 a 60. O sea que, a ver, de todas maneras, aunque le hayan reducido el daño corporal de 70 a 60. De todas maneras, de dos disparos te sigue derribando o te sigue noqueando. Un disparo a la cabeza con un solo disparo a la cabeza te noquea. Entonces, pues bueno, obviamente nada más le redujeron el daño de un 70 a un 60, perdón, de vida. Entonces, pues bueno, literalmente siento que no, o sea, si es una gran diferencia porque es 10 de daño. O sea, literalmente, ¿no? Entonces, pero aún así siento que de dos disparos todavía te sigue noqueando. Entonces, pues realmente no le veo mucha, así como que mucha diferencia. La única ventaja es de que, pues bueno, ya no te deja tan jodido, ¿no? Ya no es igual a que te deje a 30 de vida a que te deje a 40 de vida. Entonces, pues bueno, eso también le ha nerfeado a lo que es Fixer. Y también dice que, pues bueno, que han, ¿cómo se llama? Que han ajustado el rango de daño. Obviamente es el rango de daño que, pues obviamente supongo que entre más lejos, pues menos daño te va a hacer. Entre más cerca, pues más daño te hace, ¿no? Eso dependiendo, pero pues bueno, supuestamente ya arreglaron eso de caída ajustada del rango de daño. Otra cosa es de que también le nerfearon, bueno, no le nerfearon, sino que solucionaron un problema por el cual el arma se recuperaba más rápido de lo previsto. O sea que, pues bueno, no sé a qué se refiera con que el arma se recuperaba más rápido de lo previsto. Literalmente, no sé, posiblemente recargaba muy rápido. Entonces, ahora va a recargar un poco más lento, la verdad no lo sé. Pues supuestamente es un problema. Entonces, pues bueno, ya lo solucionaron también. Y por último, se solucionó un problema por el cual la orden podía, o bueno, en este caso, pues el fixer, podía ser más rápida de lo previsto después de correr y o esquivar el rodaje. Bueno, obviamente después de correr y o esquivar, ¿ok? En este caso, pues bueno, al momento de, ¿cómo se llama? Al momento de rodar. Al momento de rodar, pues bueno, supuestamente se hacía más rápido. No lo sé. Dice que supuestamente podía ser más rápido de lo previsto después de correr o después de hacer un esquivo. La verdad es de que hay muchas cosas, por ejemplo, que yo no les puedo dar así como que gran explicación porque, pues bueno, son jugadores o son personajes que yo realmente no ocupo. Como lo que es el caso de Ronin, como el caso de Fixer, que son personajes que normalmente no suele ocupar. Pero la gente que normalmente suele ocupar ese tipo de personajes, pues no sé, se habrá dado cuenta. O que ahora después de que ya lo nerfearon, ahora se van a dar cuenta que, pues bueno, si hay como que un pequeño nerfeo en ese aspecto o en ese sentido. Si alguien sabe a qué se refieren con todo esto de que, pues bueno, se hacía más rápido, ¿vale? De que se hacía más rápido el jugador supuestamente después de correr o después de hacer un esquivo. Pues bueno, espero que todo esto me lo puedan explicar aquí abajo en un comentario para que yo lo pueda fijar y que de esa manera, pues bueno, también muchos estén ahí enterados de qué se refiere con esto del nerfeo de Fixer. Por lo tanto, chicos, bueno, creo que por el momento ha sido todo. Creo que esa es la actualización. De hecho, la actualización no fue más de un giga. Fueron unos cuantos megas nada más. Así es de que, pues bueno, realmente no hay mucho de qué hablar. Simplemente que, pues bueno, obviamente ya está en el mantenimiento. No sabemos cuánto tiempo vaya a estar. De hecho, para la gente que quiera ver el mantenimiento, porque ya me lo habían preguntado una vez, les voy a dejar el link en el primer comentario fijado. Como pueden ver, están en mantenimiento, ¿vale? Ahorita, como pueden ver, chicos, los servidores están en mantenimiento, ¿vale? Aquí pueden ver que no están operacionales ahorita por el momento. Entonces, literalmente, pues ya saben que esta gente de Hyres Studios se tarda un chingo de tiempo para poder arreglar algo tan simple, ¿no? Para poder nerfear un jugador, nerfean el jugador, meten la actualización, güey, y el mantenimiento se tarda como tres años, güey, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita no pueden jugar, chicos. Están en mantenimiento los servidores, posiblemente ya más tarde, cuando veas después de este video, posiblemente ya estén en funcionamiento. Pero ya va a estar lo que son los nerfeos y lo que son las soluciones, o bueno, en este caso, la corrección de errores, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bueno, chicos, ya si has llegado hasta este punto, si has llegado hasta este punto, me gustaría comentarte que ya sea bien a partir del día próximo 20 de noviembre, a partir del próximo día 20 de noviembre hasta el 20, hasta el 27, creo, si más no me equivoco, o hasta el 23, 25. Bueno, ya les estaré yo poniendo ahí la fecha, aquí en la pantalla les estaré poniendo la fecha. Pero, pues bueno, va a haber un por ciento de descuento, va a haber un 25 o un 15 por un 20 por ciento de descuento en todas las tarjetas de PlayStation Plus, única y exclusivamente para México, en la página de Clanners, que la van a encontrar aquí abajo en la descripción del video. Y, pues bueno, obviamente nada más al momento de hacer su compra pueden poner el código de creador ChavitGR, y de esa manera estarán apoyando al canal. Recuerden, chicos, a partir del día 20 de noviembre estarán habiendo ya sea bien algunos descuentos en las tarjetas de PlayStation Plus. Así es de que, pues bueno, creo que esa es tu oportunidad y el descuento es para las tarjetas de PlayStation Plus de un año, ¿ok? Es para las tarjetas de PlayStation Plus de un año, van a ser lo que son los descuentos. Así es de que, pues bueno, si te interesa, te invito a que le eches ahí un ojito a la página de Clanners y, pues bueno, si realizas algún tipo de compra, poniendo ahí el código de creador ChavitGR, que la verdad estaría ayudando un montonazo, ¿vale? Así es de que, pues bueno, chicos, después de haber dicho todo esto, espero que les haya servido la información, espero me apoyen con este like, que lo compartan con toda la people y con todos sus amigos, que, pues bueno, obviamente jueguen en Rogue Company para que estén enterados. Muy bien, así es de que, pues bueno, chicos, yo me despido y nos vemos en un nuevo videíto, gameplay o directito. Mientras tanto, cuídense mucho, pasenla chido, besito en su nalga derecha. Yo soy el Chavit, y nos vemos más tarde en un directito por Twitch. Ya saben, el link también aquí abajo en la descripción. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Adiós!